Un nuevo tramo del corredor litoral se suma al proyecto que unirá un total de 22 kilómetros en la frontera marítimo-terrestre del término municipal de Estepona, de los que ya hay construido más de 18 kilómetros. El tramo que el Ayuntamiento inaugurará este jueves a la una y media de la tarde consta de 145 metros en la zona de la urbanización Riviera Andaluza, un tramo que permitirá unir la senda litoral desde el Hotel H10 hasta el nuevo puente construido en la zona de Arroyo Guadalobón. Con un recorrido de 1 kilómetro y 100 metros. Las obras, con un presupuesto de inversión de 82.857 euros, han consistido en la ejecución con pavimento de hormigón impreso, siguiendo la estética aplicada en otros tramos del corredor. Además, se ha instalado una tubería de riego y la red eléctrica, y próximamente quedará conectado a la senda de la Playa del Cristo. El proyecto ha sido financiado con cargo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y las obras ejecutadas por la empresa CFVC Construcciones Sociedad Limitada. La Teniente de Alcalde del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, ha señalado que el proyecto de senda litoral está casi culminado, pues quedan tres kilómetros por ejecutar. Recientemente se inauguraron los tramos del Bererín y de los Llanos, y se está impulsando otro en la zona de Arroyo Vaquero. También se adjudicaron las obras para un tramo en el entorno conocido como La Morocha. El objetivo es convertir el litoral esteponero en un lugar de ocio para los ciudadanos que posibilite la realización de actividades al aire libre.